Colegio mayor de tecnología por más de 35 años desarrollando profesionales de la tecnología en distintas áreas contamos con más de 17 cursos disponibles para el desarrollo del tecnólogo que hay en ti la tecnología es nuestro lema enseñarte nuestra misión estamos ubicados en la calle morse de arroyo para más información llama los números que ves en pantalla o visita nuestra página de internet colegio mayor de tecnología